Ok, después de varios días y varias noches, derrumba de mucho trago. El colón de azúcar, simplemente ustedes escucharán la fuerza del viento, para no perder el equilibrio, cuando llega la ráfaga de viento. Un sitio bastante alto, como pueden observarlo, y con la intensidad. Ya vemos una serie de palabras sobre la roca. Me imagino que los turistas han venido y se colocan a la tarea de realizar con piedra sus nombres, o algunas otras palabras, que de acuerdo a la ocasión o a su creencia, entonces las plasman ahí en la roca. Ok, la extensidad, el desierto de la Guajira. Se ve el vehículo que nos trajo y se ve los puestos. Dos de las galluzas. Ve el bus deksam. Ve, capillas, Often de bolsos, o mochidas, como le llaman. VeonderondřaveUn dedo cacet Network, cerveza, todo tipo de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Bueno, aquí tenemos la otra parte, entonces, no pueden apreciar ustedes esta belleza. El pilón de azúcar. De aquí nos vamos a dirigir a tomar el baño a la parte de la playa. Una caída aquí, como pueden ustedes observar. Sería completamente igual. Sería la terminación definitiva, contundente, de este tour. Por parte de la persona que se descuide o que trate de hacer alguna gracia o pirueta. En este momento. Ok, me despido por el momento.